Bueno, primeramente la gloria y la honra para Dios, este es un día maravilloso que nos ha dado y bueno, bonitas sensaciones después de haber sacado un punto de oro en la ciudad de San Pedro contra un gran rival y bueno, creo que esto va a ser un plus bastante importante para así llegar a ese nuevo clásico. ¿Recuperaste la confianza después de un partido bastante destacado? Bueno, la verdad que sí, bueno, después de haber tenido durante dos partidos una para que de verdad me ha caído bastante bien, bueno, se trabajó bastante en cuanto a los errores pasados, pero bueno, creo que como te digo, ha caído bien este descanso y bueno, creo que ayer el grupo también lo hizo de buena manera y creo que lo hicimos bien compenetrado buscando ese gran objetivo que queríamos. ¿El personal se pecaba mucho por las desconcentraciones en la portería o cómo lo traduce así? Bueno, creo que por ahí yo lo tomo por ahí en la seguida de partidos, por ahí no tuve descanso, como decimos así, y bueno, por ahí también uno peca de inocente y bueno, creo que me cayó bien este descanso y bueno, ayer lo pudimos hacer de buena manera junto al grupo para dar un paso o un punto importante para las aspiraciones que tenemos. ¿Fue un descanso para analizar, para estudiar tu situación y para ponerte a tono nuevamente? No, claro que sí, claro que sí, un descanso bastante importante, como te dije, de poner bastante los pies también en la tierra y poder trabajar y exigirte un poco más en los entrenos para así llegar cuando se diera nuevamente la oportunidad. ¿Vida como rival? ¿Un clásico esperado de ganar Seiba? Bueno, claro que sí, es un partido que todo el mundo quiere jugar, un clásico como estos, y bueno, tenemos la revancha nuevamente de poderlo hacer de buena manera y ojalá Dios primero podamos sacarlo a este punto. De acuerdo, ¿qué es cuidarse de esta vida que pasa por un buen momento? Bueno, hay que estar cuidado, estar atento a todo, sabemos que es un equipo que anda muy bien y todas las cosas se le están dando, pero bueno, creo que va a ser una linda oportunidad para nosotros y bueno, creo que ya tenemos la experiencia de lo que pasó en el partido pasado y bueno, podemos revertir esto haciendo las cosas de alguna manera. ¿Te atreves a dar un pronóstico? Bueno, Dios primero esperar ganar, sacar los tres puntos y bueno, lo importante es que el equipo pueda sumar.